Señora, aquí falta dinero Pero señorita, si yo le enseñé los 80 dólares que me pidió Si quiere, cuéntelo es usted misma Pero debe haber un error porque yo le enseñé los de junta completico Mire señora, esto es una boutique de prestigio Y nosotros nunca hemos tenido ningún tipo de inconveniente como el que estamos teniendo ahorita Yo sé cuánto dinero le di Ahora no me van a hacer pasar por loca Yo quiero hablar con mi dueño ¿Está pasando algo acá? Mire, lo que pasa es que esta señora no quiere pagar por los relojes que se va a llevar Y además me está acusando de ladrona No es así, yo le entregué los 80 completos Mire señora, yo le voy a decir, este lugar es muy prestigioso Aparte tiene muchos años en el mercado De seguro usted contó mal Ya ve que con la edad, los ojos y la memoria empiezan a fallar Pero si usted desea, podemos revisar las cámaras de seguridad No No, tranquilo Este es un negocio de mucho prestigio Quizá yo me equivoqué Tome Tome los 20 dólares Y de verdad disculpe la molestia Gracias y que vuelva pronto Señorita Ahorita estoy en tu parte ¿Cómo están mis mejores empleados? Todo muy bien por aquí El trabajo excelente y la seguridad aún mejor Bueno, me alegra saber eso Debo de ir a hacer unos pendientes Pero estoy segura que mi tienda queda las mejores más grandes Claro que sí jefecita A ustedes les vaya confiado Recuerden, siempre con respeto y honestidad Ese es el lema de la empresa Nos vemos, adiós Buenas, ¿me vende esto por favor? Sí, claro, serían 100 dólares Martina, hace mucho que no la veía acá Qué bueno volverla a ver por la tienda Martina, aquí falta dinero No señorita, yo le entregué el dinero completo Si quiere cuéntale usted misma Yo le entregué el dinero completo ¿Usted cree que porque soy vieja soy tonta? ¿Todo está bien por acá? Esta señorita Que me quiere robar Debe ser un error Pero para que usted esté tranquila Puedo hacerle una revisión Gracias Señora Está limpia, no tiene absolutamente nada Muy seguramente se le perdió en el camino O olvidó contar el dinero Tomo mi dinero Y me voy a una boutique que sea más honesta Bueno, perdimos una venta Pero por lo menos nos quedamos con esto Hola, qué tal, buen día Estaba buscando alguna joya en particular Aquí tenemos de todas Sí, un anillo de diamantes Perfecto Mire este, vale mil dólares Y está en su día de suerte Porque solamente por hoy lo estamos vendiendo a ese balón Está bien, me lo llevo ¿Me puede ayudar a contar por favor? Sí, claro Señora, qué pena Pero aquí falta dinero ¿Estás segura? Fui hasta el mañana al banco y retiré mil dólares Sí, señora Pues ese es un problema que usted ya tiene que solucionar con su banco Porque es que yo no le pienso vender ninguna joya Por menos del valor que cuesta Y yo no pienso darle un centavo más estafador como ustedes Ay, jefecita Todo esto tiene una explicación ¿Explicación? Vi perfectamente cómo dejas caer los billetes Y tú, Ángel, eres su cómplice Pero jefecita, eso lo podemos conversar, ¿sí? Lo vas a conversar con las autoridades Mire, jefecita, por favor Denos otra oportunidad Nosotros le prometemos que le vamos a devolver cada centavo De que me lo van a devolver, me lo van a devolver Pero ya quedan en manos de las autoridades Gracias a cantileta Gracias a todos y no se pade el ritmo Bien Gracias a todos ustedes Gracias a todos y no se pade la argentina